En Ciudad de México, seis policías capitalinos son investigados por la muerte de un automovilista que ocurrió ayer en los límites de las delegaciones Iztapalapa e Iztacalco. Según la carpeta de investigación, le cuento, a las seis de la mañana del domingo, Alejandro Iturbe Segura, de 31 años, regresaba de un bar con su hermana y con un amigo cuando chocó contra varios autos. Entre ellos, una patrulla en el cruce de las calles Playa Roqueta y Playa Mirador, esto en la colonia militar Marte, en la delegación Iztacalco. Antes de que llegara el ajustador, el ajustador del seguro, pues, el hombre y sus acompañantes intentaron escapar, por lo que los seis policías comenzaron a perseguirlos. Y al llegar a Andador 1 y Canal de Apatlaco, esto ya en la delegación Iztapalapa, se escucharon varios disparos. ¿Qué pasó? Que el conductor murió de un balazo en la nuca y el vehículo se impactó contra un árbol. Los policías declararon que repelieron una agresión. En las próximas horas será definida su situación jurídica. No toleraremos ningún exceso, ningún exceso por parte de ningún policía perteneciente a la Secretaría. Y de inmediato giramos las instrucciones para que los policías que estuvieron involucrados en este evento desafortunado fueran presentados ante la Procuraduría Capitalina. Lo más conveniente es esperar a que la Procuraduría Capitalina, que es la única que tiene la investigación y los peritajes, determinen qué sucedió y si hay alguna responsabilidad por elementos de seguridad pública, seremos los primeros en estar para la sección correspondiente.